Ay Dios mío, ay Dios mío, aquí necesito apoyo moral, ay se ve muy lindo, necesito saber de qué color quiero maquillarle esta parte de aquí afuera, me gusta tanto este color, me encanta este color, pero, y le combina con esos colores que tiene, le combina, también tengo morada, mariposa, porforescente morado, ok, listo, ahora vámonos para el 2 Damos otra vez toda la vuelta completa Ponemos en el 12 y marca el 2, véalo pues, entonces el 12 sería paradito también o así, cierto, paradito, cierto, sí, no? Sí, sí, sí Ok Ay, esos números están hermosísimos, me encanta En madera, en madera los es genial Están hermosos esos numeritos en madera, eso lo venden en tiendas de manualidades, también los venden en donde venden relojes Todos esos repuestos para pilas, todo eso también lo venden ahí, de hecho creo que los compras ahí Si ven un número como, que se ve como raro, pálido, es porque no recibió el sol Que no le vendieron el otro No le vendieron el otro Continuamos leyendo a Ceci y Karen Ahí está bien Sí, pero mira lo que yo hice con el otro número, no lo puse así como que perfecto Así que no, como que, que quede parado, pero la posición quede, intenta que quede paralelo Ahí Mira, 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 te explico para que lo vayan haciendo así Ahí está ya la posición, tú lo que tienes que hacer es ponerlo parado como si fuera un cuaderno Haga cuenta que acá hay un cuaderno, tiene que quedar en la línea perfecta Bueno mi amor Pablo, lo tengo a usted A ver, espera que, este hay que bájalo un poquito Bájalo un poquito eso Creo que ahí Sí ve, sí ve este hijo mío, él sí sabe, hoy sí sabe que le combina como con los cagáticos y todo Se ve súper, ¿cierto? Bueno, necesito saber si le coloco colores así o le coloco color, este color Para que nos quede como Marrón Sí, como un color marrón, no sé Luego lo miramos, luego lo miramos Listo, vamos para el 3 Esto es, esto es, correcto, ya esto sabe que le damos brillo a nuestro trabajo, protección Todo el centro Dice Gladys Cepeda Profe de color rato, no le da mejor colocar los números 3, 6 y 9, ¿cuáles son esos? ¿Cuáles son los 3, 6 y 9? María Campo nos comenta eso Les decía que el obrero es digno de su salario, ustedes ponen todo y nosotros nos beneficiamos Pero a cambio de qué Y también nos dice Como que no se justifica sacrificarlo todo A mí me encanta todo lo que hace miles desde que vi el primer video, la sigo Ay, a mí te solo, gracias, señor Gracias Sí, yo sé, y la Biblia lo dice, el obrero es digno de su trabajo Definitivamente, así es Definitivamente Vicky Villalobos, bendiciones muy lindas en todo lo que hace, salud de Costa Rica ¿El cielo quedó bien ahí? ¿Cierto? 3, este sí quedó bien Yo veo ese 3 bien Tomás, y creo que el 2 hay que gíralo un poquito, mira, así, así, mírame Usted me dice a mí, mi amor, y yo no lo cojo ¿Verdad que yo soy medio rara? Ay, no, estos números están divinos, en serio ¿Vieron el reloj que Anita hizo? La casa de un manualidades hizo un reloj con unas decoraciones de girasol Ay, no, una flor de girasol Hermoso ¿Quién lo vio? ¿Quién le dio el envío a Anita? Yo lo vi, yo lo vi Muy lindo Hasta 4 Voy a levantar, ponemos a ver Ay, qué linda, qué linda Antes, creo que cuando tú no sabías eso, lo hacías de la manera más difícil, que era calculando ¿Calculando? Sí Ay, es que no todo en la distra, aunque Norma, yo soy ese que me colocaba los ojos para que me quedaran Ah, sí, sí, básicamente Como vendía tantos relojes, hacía relojes de girasoles, de estos, él casi siempre era el que me ayudaba bastante Norma, luzuriaga, un saludo de ecuador, moviendo sus manualidades Ay, amén, amor, queda bien ahí Sí, pero ese no está, ese no está derecho Téngamelo ahí, entonces yo con esta mano, téngalo ahí A ver, que este está trancado Y ese tengo que ir para otro poquito Recuerden que esto tiene primera parte Este reloj tiene la primera parte Cómo lo armamos, cómo hicimos todo Y esta es la segunda parte No estoy seguro, pero creo Más o menos, si no, luego lo corregimos en hora de cámara No, porque es que se me pega El pegamento de capinteto pega de una Ah, no Sí O se hace ya, mi cielo No se hace nunca Definitivamente, la embarramos Luz Estelao Campos, feliz día, profe Que Dios te siga bendiciendo con tu sabiduría Amén, cariño, gracias, gracias Xiomara Ferreira Hola señora, y Mille, y Joven Jale Los saludos, les agradezco toda la mano Joven Jale, tal ¡Te doido!